¡Buenos días! Continuamos con más del programa la mañana de este día jueves en Buenos Días Nicaragua y hoy tenemos en el segmento de Emprendedurismo el placer de tener por acá a dos jóvenes las cuales son parte de un colectivo y a la vez nos vienen a presentar y a enseñar lo que es sus productos y que mejore poder conocer estos emprendimientos para que usted también pueda adquirirlos, comprarlos, conocerlos y sobre todo para aprovechar los beneficios que tienen cada uno de ellos en los diferentes rubros. Hoy tenemos por acá a Socorro Rocha, ella es de Nica Emprendedora y también propietaria de Mr. Coco Nicaragua y también tenemos el placer de contar con Mercedes, ¿me dijiste? ¿Tu apellido Mercedes? Marenco, ella viene en representación de Ninja Fashion ambas nos vienen a hablar un poquito sobre lo que es su emprendimiento y un bazar que va a estarse dando a cabo próximamente. Buenos días, empezamos contigo mi estimada Socorro, comentanos por favor acerca de lo... Ahí tienen el micrófono, por favor, ahí a nadie se lo van a pasar, ya se lo van a pasar, no se preocupen ya se lo van a pasar, porque se ha decidido lo que es este mini bazar y usted puede ser partícipe para poder conocer no solo de estos emprendimientos sino también de todo lo que va a estar presente. Empezamos contigo Socorro, buenos días, bienvenida. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Soy Socorro Rocha, Coco Rocha, de Mr. Coco Nicaragua. Somos un emprendimiento familiar caribeño originario de Blue Fills. Estamos ubicados aquí en Managua, en la colonia Centroamérica, exactamente frente a la parada del Quetzal. Y Mr. Coco ofrece todos los productos orgánicos derivados del coco, como el aceite de coco que tenemos por allá, aceite de coco orgánico prensado en frío, leche de coco, agua de coco, café orgánico con coco, galletas integrales de coco, snacks saludables de coco, que es como el coco horneado. Y hasta los productos de uso cosmético, como el jabón de coco y también accesorios caribeños elaborados por misquitos en el Caribe, collares de coco a base de la concha del coco. ¡Wow! Es bien completo el emprendimiento. Es bien completo el coco. La utilidad del coco en su máxima expresión, gastronomía, estética y también artesanía. Sí, también jardinería, porque se utiliza fibra del coco y abono orgánico de coco. ¡Ah, ve! ¿Cuánto iba el emprendimiento? ¿Cuánto iba a existir este coco? De manera formal, por decir así, con un nombre, desde el 2017. Ok. Anteriormente, nuestros abuelitos comercializaban con el coco, traían, por ejemplo, 12.000 cocos a abastecer el oriental y traían aceite de coco. Entonces, lo que hicimos, eso hace más de 60 años en el Caribe. ¡Wow! Lo que nosotros hemos hecho es continuar con ese legado de nuestros abuelitos. No, y ahora puedes diversificar, porque antes solo era el traer el coco entero y el aceite. Pues, que para todos los que nos encanta y que tenemos familia de la costa y que, por ejemplo, a mí me fascina cocinar con aceite de coco, es exquisito, es sabroso. Y ofrecemos también la comida caribeña. ¡Ah, también! Además de los productos orgánicos derivados del coco, también antojos caribeños. Y comida caribeña como el rondón, el rice and bean, patí, pan de coco. ¡Ay, Dios mío! ¡Toda realidad! ¡Pan y cake! ¡Qué sabroso! Están enfrente de donde fue el Quetzal. Sí. Ahí en la Colonia Centroamérica. Sí, facilita la dirección. Colonia Centroamérica, de donde fue el Instituto de Altos Estudios Judiciales. Sí. Perdón, fue el registro de la propiedad de 40 barras arriba. Ahora es el Instituto de Altos Estudios Judicial de 40 barras arriba, exactamente frente a la parada de donde fue el Quetzal. De todos los buses que van para Masaya. Sí, Masaya, Granada, etcétera. Excelente. Ahora comentanos, mi estimada Mercedes, háblanos un poquito acerca de lo que es Ninja Fashion. Ya mi estimada Socorro nos comentaba acerca de lo que es Mr. Coco. Y luego vamos a platicar de lo que va a ser este mini bazaar. Pero ahorita comentanos, por favor, de Ninja Fashion. Bueno, buenos días y muchísimas gracias, pues, por estarnos atendiendo aquí. Y, pues, Colectivo Ninja es un emprendimiento en el cual ahí puede encontrar todo lo que es ropa para bebé, accesorios para celulares, ropa, zapatos, plantas, audífonos, accesorios para los animales. Ahí podría encontrarse por ese maquillaje. Es bien completo el colectivo, o sea, tienen diferentes artículos, en diferentes emprendimientos, presentan sus artículos para bebé, para estética, para... Para niña. ¿Para? Para todo. Para todo tipo de educación. ¿Dónde está ubicado en Ninja Fashion? Está ubicado en el periodista colonial, por la calle de Marginal, casa de 208. Ok, aquí nomás, cerquita, entonces, la colonia es prevista en la calle Marginal. Ahí usted va a poder encontrar Ninja Fashion para poder adquirir cualquiera de sus productos. Hablamos del bazar, por favor. ¿Cuánto es el mini bazar, por favor? Bueno, el mini bazar es el 3 de septiembre. Ok. Ahí estaremos ubicados, pues, esperamos que lleguen. Va a haber... De todo, o sea, va a haber de todo un poco, al mejor precio posible. Y, pues, ahí lo esperamos. El 3 de septiembre creo que es sábado, ¿verdad? Sí. Sábado el 3 de septiembre. Socorro, comentanos, por favor. En el colectivo, va a ser exactamente en el colectivo, en Ninja Fashion, en la colonial periodista. Ya comentaba el número de casa, de Merced, 208. Y puede encontrar, aparte de los productos propiamente que ofrece Ninja Fashion y los que ofrece Mr. Coco, van a haber otras emprendedoras que ofrecen también productos saludables, que ofrecen productos cosméticos, productos para mascotas y todo a precio de feria. Excelente, y por eso hoy usted puede llevarse alguno de estos productos, amigos televidentes. Tienen que llamar, ahí están los números que van a aparecer en pantalla, porque tenemos una rifa. Son tres paquetes, tres llamadas que pueden llevarse de estos premios que tenemos por acá. Ninja Fashion va a ser crema, accesorios y belleza. Perdón, accesorios de belleza. También tenemos un cactus para que pueda usted decorar cualquier área de su casa, la terraza, el baño, el cuarto. Y termo para que pueda llevar su bebida, por estos calores que están habiendo, pues qué mejor el poder y bien preparado. Y Mr. Coco Nicaragua también te da ahorita para que cuides tu cutis con jabón. También de igual manera para que puedas disfrutar de un excelente snack a base de coco, para que puedas en esas meriendas y así también empezar el camino fitness, qué mejor, de la buena mano y lo rico que es el coco. Y también tenemos galletas, ¿verdad? Integrales de coco, sabroso, qué barba. Usted llame, por favor, ahorita y se puede llevar estos premios de parte de nuestros invitados. Ok, entonces esto va a ser el sábado 3 de septiembre. ¿A partir de qué hora? A partir de las 8 de la mañana a las 5 de la tarde. Van a estar ustedes y también van a haber otras emprendedoras que van a presentar todos sus productos. Que ofrecen gastronomía, cosméticos, productos del hogar. Ok. También productos inclusivamente saludables y otros para darte tu gustito también. Todo a precio de feria. Esta actividad es llevada acá por ustedes, son parte, o sea, todos ustedes forman un colectivo, ¿verdad? Dedica a emprendedoras. Ok, para que puedan perfectamente llamar. Y ustedes se participan. Y los números, entonces, para que llamen ahorita al 2266-9983 al 84, el 2266-0691. Usted puede llamar a cualquiera de esos números y perfectamente llevarse estos premios. Gracias, mi estimado Héctor. Bienvenido. Un gusto tenerte por acá. Bueno, ya tenemos a la primera ganadora de parte de estos productos, María Verónica Torres Romero, desde Batahola Sur. María Verónica Torres Romero, Batahola Sur. Usted se ha llevado lo que es crema, accesorios de belleza, de parte de Ninja Fashion. También sigan llamando, me quedan todavía dos combos más. Llamen para que se den estos premios. Y qué mejor esta mañana de jueves. Para que ustedes desde ya noten en agenda, de este sábado al otro, acá nomás, en la colonia periodista, en la casa número 208, que está en la calle Marginal. Ahí usted encuentra lo que es este bazar, este mini bazar, donde va a estar presente Mr. Coco Nicaragua, donde va a estar presente también Ninja Fashion, y donde van a ver otras emprendedoras que van a presentarle diferentes productos en varios rubros y servicios, para que usted lo pueda aprovechar a precio de feria ese día desde las 8 de la mañana y adelante, y pueda encontrar el regalo perfecto para su ser querido, para dar un detalle. Y eso es lo bonito. Para las fiestas de Patrias. Así es. Bueno, es verdad ya, estamos en septiembre de Fiestas Patrias. Fiestas Patrias para niñas, para niños, y aparte del precio de feria que estamos anunciando, van a ver regalitos de RIPA también, que eso ya es de extra. Ok. Por un combo, por lo que compramos un producto, otro adicional gratis. Excelente. Miren, te mando a Socorro, cómo están en redes sociales, la dirección ya la sabemos muy bien, que nadie se perde, ¿viste? Del Quexal, donde fue el Quexal, en frente donde fue el Quexal, hay cuatro pasos, vas a dar, porque está cerquita, está... En ese mismo andén, ahí va a encontrar lo que es la localidad. Sigan llamando, sigan llamando, para que se den premio. Pero en redes sociales, ¿cómo parece? Estamos en Facebook como Mr. Coco Nicaragua. Estamos en Instagram como Mr. Coco Nicaragua. Ok. Estamos también en TikTok. Ah, bueno, ok. Para que también miren el RIP, si miren todos los bailes y todas las promociones. Y en el WhatsApp, 81, 47, 33, 31, para hacer encargo de envíos a toda Managua, envíos a toda Nicaragua, y atentos a nuestras promociones, porque cada semana ofrecemos promociones, porque envío gratis, por ejemplo, esta semana, a todas las embarazadas. Ah, ve, pongan mucha atención, entonces, en las redes sociales. Y mi estimada Mercedes, por favor, ¿cómo aparecen en las redes sociales? Bueno, como colectivo Línea Fashion, pues, van a encontrar, bueno, creo que en todas las redes... Ok, muchísimas gracias a ambas por habernos acompañado. Los espero mañana, ocho en punto, la mañana y buenos días en Nicaragua. Mañana voy a conocer los otros dos ganadores de los combos, para que ustedes sigan llamando todo el día de hoy, y puedan darse estos premios de parte de Mr. Coco Nicaragua y también Línea Fashion, que los invitaban a este mini bazar el 3 de septiembre. ¡Nos vemos!